Me dijo negrito lindo, dame un besito de coco Y yo le dije mulata, mejor te doy de lo otro Me dijo negrito lindo, dame un besito de coco Y yo le dije mulata, mejor te doy de lo otro No, no, no No te pongas brava, no seas mal pensada No te pongas brava, que te ves muy estresada Mejor no te digo nada, cuando estés de mal humor Con ese genio que tienes, tú vas de mal en peor Mejor no te digo nada, cuando estés de mal humor Con ese genio que tienes, tú vas de mal en peor No, no, no